El arquero que acaba de regalar las pelotas, al contrario. ¡Se viene a ganar! ¡Mira la alegría! ¡Por todas partes se explotaron! No es el gol del campeonato, pero sí es el gol de la permanencia en la misma categoría. Yo creo que hay que felicitar al equipo porque al final lo logró. Siempre hemos dicho que los arqueros tienen que tener cuidado rápido de la pelota.